Chiquijada Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Dice el abuelo que los días de brisa Los ángeles chiquitos se vienen desde el sol Y bailotean, prendidos al barrilete Flores del primer cielo, caña y papel color Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Media galleta, rompiendo los bolsillos Palitos mojarreros, saltitos de gorrión Los muchachitos de toda la manzana Cuando el sol está, cuando el sol está que pela Se van pa'l cañadón Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Yo ya no entiendo Yo ya no entiendo, qué quieren los vecinos Uno nunca hace nada, y a cual más rezongón La calle es libre si queremos pasarla Corriendo tras del aro, llevando el andador Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Bolita linda, ojito cristalino Te juro no te entrego, aunque gane el matón Dos dientes de leche, me costaste bolita La soba de la vieja, pero te tengo yo Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Fiesta en los charcos, cuando para la lluvia Caracoles y ranas, y niños a jugar El viento empuja, el viento empuja El viento empuja, botecito de diario Lindo haberlo vivido, para poderlo cantar Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador La, 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 la Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos La, 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 la Pantalón cortito, con un solo tirador ¿Te acordás? La, 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 la Pantalón cortito, con un solo tirador